A través de este audiovisual quiero denunciar que la dictadura cubana nuevamente intenta fabricar un delito común a José Daniel Ferrer García para así enmascarar la represión política. El pasado primero de octubre, como fue noticia, las fuerzas combinadas del Ministerio del Interior asaltaron la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba y resultaron detenidos José Daniel Ferrer y seis activistas más. De ellos cuatro fueron liberados ese mismo día y permanecen detenidos junto a José Daniel hasta el día de hoy, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Al otro día, el día dos, la esposa de José Daniel se dirigió a varias unidades policiales de la ciudad de Santiago y le negaron información del paradero de José Daniel, pero le dijeron que visitase, que fuese al día siguiente a la unidad de instrucción penal que allí le deberían dar alguna respuesta. Ella ya había ido, pero en el día de hoy nuevamente acudió allí y allí un oficial con grado mayor que se hace llamar Roberto, que ha atendido en otras ocasiones, que ha dado la cara en casos parecidos donde se ha fabricado, se ha intentado fabricar un delito a José Daniel, le comunicó de que José Daniel estaba allí junto a los otros dos activistas y que también estaba el activista Roylan Zárraga Ferrer, quien es primo de José Daniel y también pernocta generalmente en nuestra sede. Sobre este dato siempre es cuestionable porque la policía política con mucha frecuencia manipula la ubicación de los activistas cuando están detenidos y hasta que no lo podamos ver y conversar con ellos, pues no damos credibilidad a lo que ellos digan ni podemos dar una descripción de su estado físico y mental que sea confiable, que sea real. Sobre por qué estaban allí, pues el oficial dijo que el ciudadano Sergio García González había acusado a José Daniel y además activistas de haberle ocasionado lesiones. Sergio García González visitó nuestra sede recientemente y el día 21 de septiembre, sábado, se regresó hacia su vivienda en perfecto estado físico y mental, hacia su vivienda ubicada en el municipio mayarí de Holguín. Luego de él irse, nos enteramos de que la policía política estaba presionando a algunos vecinos de que testificaran contra José Daniel, que sirviesen de testigo, que dijesen que vieron cuando José Daniel golpeaba a Sergio García. Los vecinos se negaron alegando que ellos no fueron testigos de semejante hecho. Y pues en ese momento creímos de que Sergio estaba formando parte de algún tipo de complot contra nuestra organización. Pero luego, al día siguiente, su esposa llamó a nuestra sede y nos contó que Sergio había tenido un accidente, que había llegado a la casa con golpes y adolorido y que al otro día había ido al hospital y lo habían internado en terapia. Que allí, desde el primer día, la policía política fue y trató de presionarlo para que Sergio nos culpase a José Daniel y a los activistas de la organización de que los golpes que sufrió, las lesiones producto al accidente, la habían ocasionado José Daniel y demás activistas. Sergio, según ella, se negó y se fue incluso del hospital porque le estaban dando una mala atención. José Daniel expresó sobre esto de que el día anterior, es decir, el viernes 20, Sergio había llegado embriagado a la sede y había cometido algunas indisciplinas que había faltado el respeto a uno de los activistas y que se le había llamado la atención y se le había dicho que debía irse al día siguiente y que luego se determinaría que se iba a hacer con él en la organización. Yo, después de la sazón de todo lo que ha venido pasando, decidí llamar a la esposa de Sergio nuevamente y personas que tienen un teléfono en su comunidad me la contactaron y aquí les enseño la grabación de lo que ella describe que está sucediendo. Buenas tardes. Buenas tardes, hablo con la esposa de Sergio. Sí, ¿quién me habla por ahí? Oye, habla Carlos Samel por aquí. Mira, ante todo, preguntar. Yo soy el segundo acá, ¿oyó? Sergio sabe bien. ¿De dónde? ¿De dónde usted llama? Ah, de Santiago, de Santiago. Ah, sí. Ya, usted es Maribel Cabreja Leiva, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el otro apellido de Sergio García, qué? González. García González, ajá. Oígame, mire, ante todo preguntarle cómo está él, cómo está él. Bastante mal, porque él estuvo en terapia, pero tuvo que irse de grave, porque está en el hospital infernal. Es el hospital de Mayarí, ¿no? Sí. Sí, entonces, está aquí en la casa, ayer el día del médico, está bastante delicado el día del médico, que iba a ingresarlo, pero que va en el hospital no se puede ingresar. Le mandó el chorro, básicamente, oigo, no hay recursos para comprar. Mire, oiga, para acá, yo quería preguntarle algo. Usted me dijo, una persona que había llamado acá y había narrado que la seguridad estaba presionando a Sergio para que Sergio, las lesiones que sufrió en el accidente, nos las achacara a que aquí en la sede le habían golpeado. ¿Fue así? Así mismo. Así mismo fue. Y me pudiera decir más o menos cómo fue, qué pasó cuando él llegó allá. No, eso él me dijo, que él había tenido un accidente en un motor. Llegó aquí, pero como al otro día empezó con dolor y dolor y dolor, no pudo ya aguantar más y tuvo que llevarlo para el hospital. Lo meten en terapia hasta que se tuvo que ir en terapia durante cuatro días, por la infección que había hecho en ese momento. Sí, y entonces, ¿cuándo la policía detiene a Sergio y le presiona para que nos acuse? El mismo día que ingresó. Ah, lo fueron a ver al hospital. Sí. Lo fueron a ver al hospital. Sí. ¿Y allí qué pasó? Bueno, ya saben, pero no salían de allí. Corte el tiempo, me estoy ahí, 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 ahí. Ya, él se negó. Sí. Sergio se negó. Sí. Ya, ya, es decir, él no ha acusado, él no ha levantado ninguna falsa acusación ni nada de eso. No. Ya, ya, está bien. Por otro lado, quiero decir de que desde la primera vez que hablamos con la esposa de Sergio, esta nos dijo que se encontraban en una situación bastante precaria económicamente y que no tenían recursos ni siquiera para comprar los medicamentos de Sergio. Por lo que enviamos a un activista con una ayuda y la policía política impidió de que esta ayuda llegase a Sergio. Detuvo al activista Eber Hidalgo Cruz a apenas cinco kilómetros de la vivienda de Sergio. Esto fue el mismo día de los allanamientos, el día primero de octubre. Y también decir de que acordamos que al día siguiente de esta llamada, es decir, hoy, pues Sergio ella iba a hacer un esfuerzo para que Sergio pudiese trasladarse hacia la vivienda donde está el teléfono para que me explicase y poder hacer una grabación sobre las presiones en primera persona de que él está siendo víctima por parte de la policía. Y, pues, cuando intenté comunicarme hoy con ellos a juzgar por lo que van a escuchar, al parecer la policía política intimidó a las personas de la vivienda y estos se están negando a contactarnos con Sergio y su esposa. Vamos a oír. Dígame. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría hacerme el favor de contactarme con Maribel? ¿Con quién? Con Maribel, Maribel Cabreja. ¿Con quién Cabreja? O con Sergio. ¿Con Sergio? No, nuestra gente no está aquí mismo. No, lo sé. Yo sé que no están allá. A la señora que siempre me atiende generalmente le mando un mensaje y luego ellos... Ellos no están aquí. Además, esto no está trabajando a esta hora, ¿no? ¿Cómo? No, esto no trabaja a esta hora, ¿no? Ah, ¿a qué hora puedo llamarle? Esto trabaja a diferente horario. No trabaja a esta hora, ¿no? Pero digo, ¿a qué hora podría yo llamarle? Le digo que esto trabaja en diferente horario. Trabaja de 2 a 7 y ese horario, sí. Ya es. 8 a 12, así. Entonces le llamo de 2 a 7. Muchas gracias, oye. Disculpe la molestia. Que tenga buenas tardes. Quiero decir también de que ninguna de las declaraciones que se obtengan bajo estas presiones, bajo estas medidas que pueden catalogarse inclusive como torturas, porque son así las condiciones que a los que son sometidos los detenidos en este centro de investigación criminal que es conocido acá como Versailles, pues tienen ningún tipo de validez. En Cuba, no está permitido que los abogados estén al lado de las personas que están bajo algún proceso para que el instructor penal pueda manipularlos a su antojo. Le dicen muchas mentiras, lo conllevan, lo presionan a que declaren cosas que no son. Y esto fue lo que sucedió con el activista Sandy Ramírez, que fue liberado ese mismo día. Fue uno de los cuatro que liberaron y que nos cuenta cómo fue presionado, cómo fue amenazado allí por un oficial de que iba a ir preso si no decía lo que el oficial quería. Pero él rectificó y aquí tenemos las imágenes. ¿Cuál es su nombre? Sandy Ramírez. Sandy, cuéntenos qué pasó el día primero de octubre. El día primero de octubre me detuvieron por la tarde y me llevaron para una unidad llamada Operaciones. Cuando entré, un teniente coronel, no me sé el nombre, empezó a conversar conmigo preguntándome qué sabía yo sobre Sergio García. Yo le dije a él que no sabía nada, que la última vez que lo vi lo acompañé hasta la esquina, que él coge una moto para irse para donde es vía, para Mayari. Pero que el coronel me empezó a decir de que alguien había dicho de que yo sabía de que se lo habían amarrado, que se lo habían fajado, que se lo habían golpeado. Yo le dije a él que no, que no sabía eso. Pero que él, de tanta insistencia, de tanta insistencia, me empezó a amenazar de que si yo no decía lo que él estaba diciendo, que si me iba a pagar un calabozo, voy a ir preso. Y ahí yo cometí el error, porque cogí miedo. Yo cometí el error de seguirle a lo que él estaba diciendo, pero no, eso es mentira. Si bien nos preocupa el estado de salud de José Daniel Ferrer y los demás activistas, también nos preocupa mucho el estado de salud de Sergio y sobre todo que no está recibiendo la atención médica que él merece por la gravedad de las lecciones que le provocó el accidente. También, por último, quiero apuntar varios argumentos que demuestran, de manera más concreta, que todo forma parte de una manipulación de la policía política. En primer lugar, está el hecho de que la detención de José Daniel Ferrer no se efectuó como una detención normal, de un delito común, sino que fue a través de un allanamiento de lo que siempre hace la policía política para reprimirnos por nuestro activismo prodemocrático, pacífico. Se llevaron, decomisaron, se llevaron, se robaron mesas, sillas, que son parte de un proyecto comunitario, se llevaron utensilios de cocina, las cocinas, los cilindros de gas, memorias, USB, se llevaron teléfonos, impresoras y demás medios con lo que desarrollamos nuestro activismo. También, paralelamente a lo que ellos iban, pues, montando en esta farsa, iban publicando en los sitios que tiene el régimen en internet, como este que les muestro en pantalla, que se dedican a tratar de calumniar, a calumniar, a tratar de desprestigiar a la organización. Y esto no lo hace el Ministerio del Interior, salvo cuando es una cuestión de represión política contra los opositores pacíficos. Y, por otro lado, de que, al igual que a Sandy, al igual que a Sergio, también está la policía política presionando a los vecinos, y debe estar presionando mucho a Fernando González Baillán, a Ruy Lanzarraga Ferrer y a José Pupo Chaveco para que ofrezcan denuncias en contra de José Daniel y decir de que esto no es nuevo, que esto lo han hecho siempre, lo hicieron con Ever Hidalgo cuando el caso del esbirro de Daniel Suárez Pagan acusaba a José Daniel de asesinato en grado de tentativa, una mentira de estas. También lo han hecho con otras personas para que den falso testimonio y acusen a opositores pacíficos. Inclusive hemos publicado luego el testimonio de estos falsos acusadores de producto, remordimiento al cargo de conciencia, han declarado y han denunciado que todo ha sido orquestado por la policía política. Vamos a continuar dando todo tipo de información que vayan surgiendo en el camino y mañana debe de tener algún tipo de visita José Daniel, su esposa va a acudir a la unidad y veremos qué es lo que pasa.